Vasitos de fruta y crema de coco Picar bien chicos los pepinos dulces y los kiwis Sacar la pulpa de los kakis y reservar Batir en un bowl la crema de coco refrigerada hasta que esté suave Agregar 40 gotas de stevia E ir armando los vasitos intercalando fruta y la crema Terminar con una capa de kaki y chocolate rallado Son perfectos para acompañar un rico café